Luego de comprobar y garantizar jornadas de vacunación anti-COVID seguras y sin incidencias, la Secretaría de Salud de Guanajuato será la que coordine la vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores. Y bueno, para la de Sinovac son 28 días para aplicar la vacuna. Entonces, quienes recibieron la de AstraZeneca hasta 12 semanas, el promedio es de 8 semanas, 2 meses, que se cumplirán en fechas próximas y ojalá llegue la vacuna. En esta ocasión vamos a tener que nosotros ir por la vacuna. Ya les estaré platicando, estamos coordinando estas acciones con la Secretaría de la Defensa. Va a ser la entrega de manera diferente, pero tenemos los recursos, tenemos la manera de hacerla en Guanajuato y lo que queremos es colaborar para que más personas estén protegidas. Sin embargo, el doctor Daniel Díaz Martínez comentó que aún no se tiene la fecha, el lugar y la cantidad de dosis que llegarán próximamente a la entidad para comenzar con los trabajos. Hasta el momento, 24 municipios de la entidad han recibido vacunas contra el coronavirus, con lo que 174 mil adultos mayores han sido inmunizados con la primera dosis. Nosotros estamos haciendo un llamado nuevamente a que no sea tan entretenido la toma de los datos, la fotografía, el CUR, la credencial de lector o la clave CUR. Eso realmente hace muy engorroso, hace que sea muy lento, que se avance muy despacio. Algunas modificaciones y sugerencias que estamos haciendo y mejoras es que los adultos mayores de 90 años no tengan que esperar tanto tiempo, quienes vengan en una silla de ruedas para evitar el riesgo de deshidratación por el calor que se está sintiendo. El secretario de Salud Estatal pidió a los adultos mayores no trasladarse a otras localidades para ser vacunados, pues advirtió que para la segunda dosis tendrán que acudir al mismo lugar para recibir la misma vacuna, ya que no es recomendable mezclar biológicos de otras farmacéuticas. Cabe señalar que Guanajuato depende de la federación para completar esquemas de vacunación en adultos mayores. Los biológicos de AstraZeneca se deben aplicar en 12 semanas después de su primera dosis, la de Pfizer luego de 21 días y la de Sinovac luego de 28 días. Informo para TV4 Noticias, Imelda Solano.